Muy bien, gracias al bicho que colocamos en la oficina de Miss Decibel, ahora tenemos toda la información que necesitamos. Parece que ha estado falsificando documentos para Leparadox y que le ha creado antecedentes familiares falsos para convertirlo en un respetable miembro de la realeza actual. Logré inspeccionar parte de la documentación, y créeme, si le permitimos salirse con la suya, su riqueza y su poder lo convertirán en intocable. Creo que sus planes son que este sea su último y más grande golpe. La clave para detenerlo está en que podamos atravesar la puerta de seguridad de la tienda de lámparas. No he podido descubrir qué hay detrás de ella, pero sabemos que allí es donde Decibel le entregará la documentación a Leparadox. Sin embargo, ya que no debemos anunciar nuestra presencia, necesitamos distraer a los guardias. Por eso me tomé la libertad de diseñar un traje para Carmelita, que lo usará para alejar a los guardias de sus puestos. Eh, practicando la danza del vientre. ¿Qué? Posiblemente el mejor plan que has tenido, Bentley. Perdón por no haberte consultado, Carmelita, pero eres la única que puede salir airosa de una situación así. Oh, Bentley, puedo hacerlo. No me pondré ese traje. Veo que es un poco atrevido, pero piensa en el traje como parte de una misión secreta. ¿Bentley? Estoy seguro de que el Mary podría meterse en eso. Hey, Carmelita, deberías modelar ese traje para nosotros, para saber si te queda bien. Cállate con la anillada. Hago esto solamente por el equipo. Escucha, la seda es muy elástica. Muy bien, salgamos. No tenemos tiempo que perder. Bien, Carmelita. Debemos distraer a esos guardias y apartarlos de esa puerta. Sí. Pégate un baile, Carmelita. ¿Y si te pego una trompada en la cara, Cooper? Contamos contigo, Carmelita. Encontrémonos adentro una vez que puedas perder a los guardias. ¿Bentley, me debes un favor enorme por esto? ¡Hey, monos! ¡Hey, hola! ¡Por aquí, cavernícolas! ¡Oh, sí! ¡Viste! ¡Viste! Esta es la primer tarea encubierta que jamás ha llegado. ¡Viste! Gracias a Dios, Interpol nunca sabrá acercar a esto. ¡Oh, genial! Parece que funciona. ¡Fabuloso! 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 ¡Fabuloso ¡Un día Bentley pagará por esto! ¡Aún no te haré que Bentley se salga con la comida! ¡Estos babuinos necesitan un baño! ¡Quizás dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo veo que me hagan ubicado este traje! ¡Vamos! ¿Cuántos miembros de la pandilla de Cooper se necesitan para abrir una puerta? ¡Sí! ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! 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 ¡Un ratón! Vuelvan aquí. ¡Vamos, cochecito ratón! ¡Oh, ahí tienen! ¡Adiós, Tortugas! ¿Y ahora dónde está esa fuente de alimentación? Recorcho, Liz, hasta los conductos de ventilación tienen seguridad. ¡Escorpiones también! ¡Eso es ridículo! ¡Adiós! ¡Tendré que quitar esos ventiladores para seguir un ventilador menos! ¡Escorpiones también! ¡Escorpiones también! ¡Escorpiones también! ¡Raya otro ventilador! ¡Vaya! ¿Quién pone láser en una ventilación de aire? El impulso realmente sería útil aquí Esta ventilación no coincide con el ratón móvil Estas expulsiones son impunes a los láseres Esta fuente de alimentación debe estar por aquí Ahí está, es hora de apagarla Concéntrate en el objetivo, Ben Y adiós energía eléctrica Muy bien, no hay moros en la costa A la sala de control Tendré que violar los controles para abrir esa puerta Es momento de mostrarle a este sistema de seguridad Tus bar être enja Si dice que tiene� se contra맛 Podemos esta choz Ala Hora, por obviamente Pública Estas ек Y Estas Pues ¡Vamos, Bentley! Más bien centrado en el objetivo. ¡Dios mío! ¡Es como un clipper aquí dentro! ¡Wow! ¡Esos repulsores electrostáticos son fuertes! Contraseña demasiado fácil, ignorando la seguridad. Matriz energética redirigiendo, accediendo a red láser. Error de impresora, cerrar en 3, 2, 1, sí. Ah, Bentley, ¿qué acaba de suceder? No estoy seguro. Me debo haber encontrado con alguna copia de seguridad a prueba de errores. Espera un segundo. Murray, no podemos esperar a Bentley. No lograremos pasar esos cañones de seguridad. Esos soldados roedores parecen serios. Murray, recuerda usar el botón círculo para pisar fuerte y recoger objetos. Usa el botón cuadrado para lanzar esas ratas, amigo. ¡Muy bien! ¡Es hora de patear traseros de roedores! ¡Coma eso, cañoncito! Buena puntería, Murray. Lo lograste, grandulón. ¡Coma eso, cañoncito! ¡Dulce, dulce destrucción! ¡Genial, Murray! ¡Sigue así! ¡El Murray es una máquina! ¡Ah, los tres mosqueteros! ¡Un pasaporte de frase, como siempre! ¡No cambien nunca! ¡Y que tú siempre estés a favor del viento! ¡Ah, Cooper! ¡Eres tan patético! ¡Ni siquiera te enteraste de que ya has perdido! No hemos perdido todavía, Leparadox. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Buenjour, mi gran amiga! ¿Por qué trataste tanto? ¡Oh, demonios! ¡Salín! Hola, Cyril, afuera encontré a este viejo y sucio delincuente en estado de inconsciencia. En realidad es basura vieja. Precisamente por eso lo descarté. Pero no entiendo. Pensé que estabas detrás de él. Tienes razón. ¡No entiendes! No me interesa esa vieja bolsa de huesos. Solo su bastón. Que como podrás ver, ya tengo en mi poder. ¡Oh, oh! ¡Mil demonios! Bueno, bien. Nuestro trato está completo. ¡Estoy abordando! ¡Deténgan el dirigible! Lo lamento tanto, Cyril. Comencé a cooperar aquí. Me digo que el horario ha cambiado y... Debo salir... Ahora. No puedo arriesgarme a que esa rata pulgosa arruine mis planes. ¡Espera! ¡Cyril! ¡Espérame! ¡Tiene el bastón! ¡Tiene los documentos! Sly, si regresan al presente y Le Paradox establece un linaje real para sí mismo, el futuro de todos nosotros estará en peligro. ¡Hay que detenerlos! ¿Cómo está, Salín? Intenté... Detenerlo. Eh... Detenerlo. Estará bien, Sly. Ahora mismo hay que detener a ese paquidermo. Lo estoy siguiendo como el olor al zorrino. ¡Hola, Cooper! ¿Te gusta mi juguete nuevo? ¡Esto es culpa tuya, Cooper! ¡Me encargaré de tu fallecimiento! Sly, esos contenedores parecen frágiles. Tendrás que encontrar una manera de atravesarlos antes de que se rompan. ¡Mira! ¡Está atachando! ¡Esto es tu marcha cúnebre! ¡Intenta bailar esto! ¿Qué te parece esta melodía, Cooper? ¡Esto es la cosa de energía! ¡Dónde está el Sly! ¡Más estés alejado de ellos! ¡Sigue bailando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También pidea! ¡También pidea! ¡Sí quieres que te lleve de la Spencer a ese pequeño roido! ¡Solamente espera! ¡A la espada, Slay! ¡Adorro la espada! Cuando mueras, voy a agregarla a mi colección. ¿Por qué no me enfrentas si te la entrego personalmente? No veo la hoja de tomar tu bastón con mis manos, copal. ¡Sigue soñando, amigo! Esto lleva el oído musical a un nivel totalmente distinto. ¡No me tocaré a ambos con cariño! ¡Son tan divertidos! ¡Sherry! Si quieres que te lleven, debes vencer a ese pequeño roedor. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Malditos tontos de Cooper! ¿No pueden aceptar la derrota con dignidad? ¡Ay, porca! Cuando vuelva a Paris, los esperará una desagradable sorpresa. ¡Muajajaja! 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 ¿Qué te parece esta melodía, Cooper? ¿Por qué no nos dejas tranquilos? ¡Pequeño pulgoso! ¡Pequeño pulgoso! ¡Te aplastaré como si fueras un piojo! ¡Apres, talón! ¡Oh, esto es increíble! Aristoctel mette en un... ¡Apréstalo! ¡Cuidado, Fly! ¡Me está cargando! Fly, usa esos sacos de radar. ¡No! ¡Estás arruinando mi dirigible! ¡Apréstalo! ¡Que tiene ese saco de una buena vez! ¡Destruja el papache! Fly, esas torres están electrificadas. Úsala. ¡Cuidado, Fly! ¡Está cargando! ¡Oh, esto es increíble! Bueno, parecería que este juego terminó. ¡Qué aburrido! ¡Cyril! ¡Abre la escotilla! ¡Déjame entrar! ¡No lo creo! Verás, es que ya hemos alcanzado el peso máximo. ¿Quizás debido a mi nueva y bella invitada? ¡Carmelita! ¡Quítame las garras de encima, charlatán desagradable! ¡Pero teníamos un trato! ¡Te hice los documentos! ¡Y me prometiste las obras maestras perdidas! ¡Mozart, Beethoven! ¡Noches románticas en la Riviera! Sí. Bueno, muchas gracias por mis papeles, pero no hubiera resultado entre nosotros. No me gustan las narices grandes, y más cerca de tu música... ¿Cómo puedo decirlo? ¡Apesta más que yo! Tu canalla sucio, traicionero e infiel. Los halagos no te llevarán a ningún lado. Y en cuanto a ti, Cooper. No pienses intentar nada raro. De otra manera, descubriremos si tu novia puede volar. ¿No le veo alas tú? Tócame nuevamente y te quebraré los dos brazos. ¡Sly! No te preocupes, Carmelita. Esto no terminó. ¿No? Dicho, creo que es una expresión perfecta para esta situación. La gorda... ha cantado... Au revoir, Sly Cooper. Oh, sí. Se la vi. Es posible que hayamos detenido a Miss Decibel, pero no significó absolutamente nada. Estábamos contra las cuerdas. Le Paradox nos había superado durante todo el trayecto y tenía todas las de ganar. Carmelita, los bastones de mis antepasados y ahora este linaje falso. No podía recordar otro momento desde que nos unimos en que nos hubiéramos sentido tan vencidos. Y hablar con Dimitri no fue de ayuda. Estaba alterado y gritando acerca de tener que rumbear en una ciudad de Dionda. Entonces, como es habitual, sus palabras no tenían sentido, pero el mensaje era claro. Teníamos que volver a casa rápido. Quizás habíamos caído, pero definitivamente no estábamos derrotados. Había mucho en juego. Las vidas de todos por quienes nos preocupamos, sin mencionar el futuro de nuestra existencia. Sin importar cómo, haríamos las cosas bien. Por eso, mientras rugíamos a través del tiempo hasta París, sabía que estaba dentro de la pelea de nuestras vidas. ¡Gracias!